La corriente de expresión renovada continúa llevando adelante su mensaje en los distintos barrios de la ciudad de Resistencia. Eli Cuesta visitó Los Cisnes y Mapic. Es que cada barrio tiene su idiosincrasia y también tienen sus demandas diferentes y a veces son demandas comunes. En este caso, por supuesto, la iluminación, más luces para nuestra ciudad. Tenemos que seguir trabajando con el tema de la iluminación, que no solamente hace a la belleza del barrio, sino también a un tema de seguridad. Y acá, en este barrio Los Cisnes, vemos muchos terrenos privados que están abandonados, con yuyales muy altos, que no están cercados, que no están cumpliendo las reglamentaciones. Así que vamos a trabajar en ese sentido porque significa muchos problemas. Acá mismo ven un camión abandonado, vemos en algunos lugares autos, vehículos abandonados, que la verdad que tenemos que empezar a trabajar en una reglamentación. Y le agradecemos a la futura intendenta que vino, que se acercó, porque a veces cuesta mucho a los vecinos, especialmente, llevar las inquietudes al municipio. Y nunca pasó algo así que venga. Nosotros vamos a trabajar mucho, queremos formar nuestra policía municipal, pero al margen de eso tenemos que prevenir. Y prevenir es darle luces a la ciudad, es darle luces a los barrios, es trabajar en la limpieza, en la erradicación de los basurales. Pero también en estos lugares privados hay que hacer un abordaje con las correspondientes multas a sus propietarios y las intimaciones. Y también sacar estos vehículos abandonados del barrio. Sí, bueno, recorriendo el barrio Mapic y escuchando las inquietudes que me está transmitiendo acá de Lina. Este es un espacio que ellos lo recuperaron y tienen una canchita y también funciona en la iglesia para sus celebraciones. Pero bueno, la importancia de hacer un saneamiento ambiental acá en todo este sector de lagunas. Lo que ellos quieren es que hagamos un saneamiento, hagamos una intervención para que tengan un lugar de esparcimiento acá en el barrio. Pero también el mejoramiento de las calles que estuvimos recorriendo. Y bueno, y vemos que hace falta el perfilado, el cuneteo. Y en la iluminación estamos bastante bien, pero también habría que reforzar el tema de iluminación. Así que bueno, nos vamos con todas las demandas y con todos los pedidos. Le agradezco yo a ella que se tomó la molestia de venir al Mapic y que conozca lo que es, como ella está caminando barrio por barrio. Y para nosotros es importante que ella sepa, yo sé que ella sabe cómo nosotros estamos, qué es lo que necesitamos, ella sabe, conoce. Vamos a hacer entre todos esa resistencia que queremos, que sea una ciudad inclusiva, verdaderamente, donde podamos comulgar todos los originarios, los criollos y todas las colectividades. Para todos siempre hay una celebración. Nosotros vamos a establecer también con ellos, con nuestros hermanos, que son los dueños de la tierra, también una celebración especial en su día. Vamos a trabajar en un montón de iniciativas que ellos tienen, como su propio cementerio también, que es un tema que lo abordamos en reuniones pasadas y que es una propuesta que nosotros tenemos. Así que bueno, trabajemos juntos para una ciudad más inclusiva. Nosotros estamos convencidos de que se hizo mucho, pero que también falta mucho todavía por abordar. Y es con la colaboración de las comisiones vecinales, con la comisión de los vecinos que trabajan, de vecinos que colaboran por ahí sin pertenecer a ninguna comisión vecinal, pero que tienen muchas iniciativas. Y obviamente hablando de la problemática de nuestro barrio. Que es la que por ahí nos atañe y nos toca más de cerca. Y bueno, ya consiguiendo algunas soluciones ya para poder, ¿no es cierto?, compartir en este caso la inseguridad y otros temas con el tema de la iluminación de nuestro barrio. Y bueno, ahora le hemos solicitado también un perfilado y algunas otras cuestiones que son inherentes a lo vecinal, ¿no es cierto? Entonces, esta es la posibilidad que tenemos de hablar con ella y que ella también pueda dialogar con nosotros y con otros vecinos de la zona sur de la ciudad de Resistencia. Hemos conseguido muchísimas cosas a través de la señora Eli Cuesta, porque la verdad que es una persona, nos visita en nuestro barrio, en nuestra comunidad, porque tenemos un centro comunitario, Amor y Paz, donde realmente ella nos visita, está con nosotros, nos soluciona problemas. Trabajando en coordinación con la gente, hablando con todos, atendiendo a todos y bueno, llegando con las respuestas.